Ante el anuncio de la implementación del ordenamiento vehicular, el dirigente de la Federación Andina de Choferes 1 de mayo de El Alto señaló que la nivelación de pasajes de 1 a 1.50 en tramos cortos también se aplicará desde este 15 de mayo. Y nosotros hemos planteado a nuestras autoridades desde ese día tendría que soltarse en este caso, seguramente sacar también una normativa, el tema de la nivelación de tarifas en este caso, porque no puede ser justo, me parece que tal vez se están haciendo análisis, a ver, cortamos el trameaje, sancionamos al compañero de base que va a tramear, que no va a cumplir la normativa, pero ¿qué cosa va a cobrar? No va a seguir cobrando si es un boliviano y encima le vas a sancionar. Lo que nosotros hemos planteado a nuestras autoridades es que deben de, en este caso, nivelarse las tarifas y al mismo tiempo entrar con las sanciones correspondientes. El dirigente de Choferes aclaró que es nivelación y no incremento. Se eliminará la tarifa de un boliviano si aseguran que ya no habrá trameajes. Hemos escuchado de unos cuantos sectores dirigentes sociales, entonces debe querer que sea un caos total en la ciudad de El Alto. Nosotros planteamos, en este momento, ustedes habrán visto, no es mentira, en la población de El Alto está cobrándose dos bolivianos, dos cincuenta, hasta tres bolivianos en la noche. Si nosotros estamos planteando un pasaje único, en este caso, nivelación de tarifas, ¿cómo no van a querer? Yo creo que no quisiéramos entender mal porque tenemos un mal recuerdo, ¿no? Se debe recordar desde Nancabezes, en época de Patana, como secretario de Transportes de FEJUVE, para entonces un solo FEJUVE había, se ha opuesto, posteriormente se ha ido al Ministerio de Viviendas, ahora es diputado a costa del pueblo. ¡Gracias!